Pero te ayudamos a repasar. ¿Qué hay que estudiar? ¿Metafísica? Estudiamos metafísica, venga. El World Fisting en consola y en PC es igual, entonces me da mucho asco. ¿Y World Fisting qué? Bueno, claro, coño, el World Fisting es de Bethesda, ¿no? Vale, es que tenía que haber entrado a juego con esa mentalidad. Es un puto juego de Bethesda, que los gráficos no son... Uy, Doc. Esa cabeza. Se va haciendo t-back. Pues no sé. A ver, también tendrá que coger el World Fisting viejo, en plan... Porque tengo el Game Pass. Debería probar el que es más nuevo, a ver qué tal. Prefiero mil veces a Hitchcock. Tío, ¿en serio? ¿Dónde? Ah, pues donde había salido el Doc, pero no había ni pistola. Nada, tío. Estoy lentísimo de reflejos, ¿eh? Media hora está en la calle y no soy capaz de dispararle. Es que... Sí, no sé. Lo del cine me pasa mucho, es... Y luego la gente también está muy con... La peli de superhéroes. Es que a mí me dan un por culo las pelis de superhéroes. Mira que también me gustan mucho los superhéroes. Y que sí, que me veo una peli de superhéroes encantado, pero... No sé. Mira, Jin, ¿cuándo se ha muerto, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me sale lo de borrar comentarios, hacer timeout y banear al lado de la gente como de normal? No sé, sigue siendo moda, ¿eh? ¿Para cuándo Xbox de nuevo se te echa de menos? A ver si vuelven los mejores jugadores de subs. Primero perra, yo sé quién eres. Joder, pues en Xbox también debería... O sea, mira, actualmente aquí... Es que no lo veis, claro. Pero bueno, aquí debajo suelo tener las consolas siempre enchufadas. La Xbox no está y la Play... Ah, pues mira, la Play está medio enchufada ahí abajo porque estuve probando el mando. Pero la Xbox me la llevé el otro día para ver el Netflix y ahí se queda. Mira, he matado a uno, pero no me gusta porque lo mato a través de un agujero y nada. Yo quiero ganar tradeos. Tradeos o eso, o pixels o mierda, jese. A ver, ¿dónde está esta gente? Mira, por fin. Esa kill ha estado bien. Esa kill ha estado bien. De prefire sabiendo por dónde estaba. Los hacks, eh, los hacks. Nada, había visto antes con el dron. Venga, sí, yo he matado dos. Voy en VIP y tú detrás de mí. Ya está, Enrique. Ya podemos ir a igual a las... Bueno, espera, espera que acabemos la pasión. ¿Qué rango tienes tú, a ver? Qué joder. Plata, 82. No, eres... Yo soy oro 3 también. Y yo el otro día... ¿Te acuerdas que el otro día estaba en Platino 1? El otro día que jugaba estaba en Platino 1. Digo, en oro 1, pues... Pues ya no. Soy oro 3. Es que yo veo anime y me ducho. Yo antes veía anime. La verdad es que podría volver a intentarlo. Que está guay el anime, hombre. A mí me mola. Pero, hostia. Pasa que se ha ganado una mala fama, tío. Pero el problema es que a los japos, tío... Les gusta alargar las cosas como si no hubiese un buen... Ya, a ver. También es que eres eso. ¿Quién eres? ¿Eres Sera? Vamos a hacer tonterías. O sea, tenía que me coger allá, a ver, pero bueno. Me voy. Hasta luego. Hasta luego. Voy a morir. Me van a tirar a la nada. Ha sido todo. Yo aquí sin el llaber. Pero, ¿qué? Ok. Me voy a pick más, brother. Ok, tío. Ya, injusto. Pero, gasado. ¿A dónde va? Porque esta persona que me mata también, luego hace estas cosas. ¡Hola! Lo que acaba de hacer el blaster, tú. El... 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 No, joden. Una casual sería... Bueno, se lo está probando. que raro huele ese pavo huele muy a caca huele a caca porque a mi se había comido una hela el pavo y le había sudado los cojones lo que le había echado veremos ahora anda probando los hacks, puede ser es que es nivel muy muy bajo no ha jugado en ranked ni nada tiene un nombre de mierda típico nombre de hacker de mierda y ha matado o sea, como ha matado a este último, bueno ok, puede ser timing, puede ser lo que tú quieras pero como ha matado al que estaba en la escalera con la digger en la cabeza estando con la interrogación puesta muy raro si, sé que han anunciado la nueva operación, pero me da un poco igual es como, pues bueno, que la saquen para que se vuelvan a cargar entonces es que también pasa lo de siempre que se van a cargar el juego cuando salga la actualización entonces, mira, ahora está bien que no toquen nada el papel este del váter está como súper sucio no lo han limpiado vaya guarrada bueno, lo de la conexión mal de continuo yo ya si, a mi también me ha sacado bueno el blanco los amigos es el blanco hay una maru por ahí están droneando en main estás cansadísimo de rainbow six no, estoy cansado de la vida rainbow six a mi el juego de este me gusta es que tampoco hay ningún otro juego que me llame la atención con los juegos que he sido yo siempre no sé me he quedado como te estás disparando con blackbear no sé con qué me estoy mira a ver cómo te ha matado no, está es que va no sé va muy bestial no, está bien no, está bien a la cabeza pero bueno no estaba mirando pero a ver cómo ha picado a ver los hacks que lleva tú hostia que hacks lleva a ver que lo vea en el directo fuck alguien ha hecho o hecho clip en twitch ay dios mio hostia hostia los hacks que lleva que descarado tío que coño que mataste nadie ha hecho clip hacerme un clip que descarado es que no lo he visto pues iba ha disparado estaba disparando una pared que no se rompía y me ponía tú sabes que yo estaba detrás de esa pared y estaba el notas disparando ahí disparando a la pared a la pared y creo que también lleva aimbot porque ha piqueado y como que la mirilla ha ido directamente a la cabeza hostia yo creo nunca me he encontrado a ver igual si me he encontrado con hackers no tengo ni idea pero nunca tan descarado es que más es que este es descarado es que este es descarado hostia chaval vamos a intentar ganar a este puto hacker de mierda se lo han matado hostia que descarado tiene auris de super calidad y te escucho seguro que fue eso estoy seguro escucho a través de cuatro paredes con los cashcos vamos a ver si podemos matar al hacker si lo mata Miguel apagamos directo ay madre mía mira al final he hecho clip por ahí mira mira tiene dos clips no sé cómo matar al hacker te va a estar viendo a través de las paredes yo por eso me he podido me he pillado frost porque iría más pendiente de vernos mira ey es que estás tú el puto hacker ese es que tú mira cómo va a matar no estás esperando bueno 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 a ver el clip hostia no 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 ¡Suscríbete!